... Es intenso el ritmo, aquí se están ultimando todos los detalles, Mauricio. Pero esta noche vamos a estar preparados para escuchar muy buenas noticias y compartir este contenido periodístico que nos hace protagonistas de muchos eventos importantes. Por eso, Mauricio, vos como responsable del área de producción de aquí de Esperanza, me imagino la satisfacción de que algo que se demoró muchísimos años en poder hacer realidad, pero hoy en el área industrial ya se puede ver que es incipiente por los trabajos que se están concretando. Sí, la verdad que estamos contentos, hemos hecho todos los deberes, tenemos lo más importante que es el reconocimiento oficial por parte de la autoridad de aplicación de la provincia, y desde hace ya un tiempo importante han comenzado las obras, las obras de resguardo hídrico, hemos adquirido, vamos adquiriendo el material para las obras de provisión de energía eléctrica, estamos haciendo la obra de acceso. La verdad que muy contentos, porque vos lo decías muy bien, Sergio, un proyecto que debió llegar a Esperanza hace ya muchos años, pero que sin embargo por distintos motivos se demoró en esta gestión, desde el primer día de la gestión de Ana Mainers, tomamos este desafío, trabajando en conjunto con el SICAE, obviamente, con la Cámara de Transportes, con un gran aporte de todos los empresarios de Esperanza, un proyecto inédito a nivel país y avanza. Así que estamos en muy buen camino. Yo creo que también se pudo capitalizar los contactos y la necesidad que llegó también a instancias de autoridades nacionales, porque cuántos parques industriales se han podido concretar, entre ríos muchísimos, en todo el país, realmente hubo una gran apuesta a ese desarrollo de que las pymes y todo lo demás puedan tener su propia área de trabajo. Vos lo conocés muy bien, porque en aquella época cuando estábamos en el gobierno de Jorge Obey, iniciamos esta experiencia, Santa Fe fue pionera en esto de tener políticas activas que promuevan el desarrollo de los parques industriales, después fue tomado por la provincia de Buenos Aires y luego trasladado a nivel nacional, así que estamos muy contentos. Nuestro caso es un caso particular, somos los primeros que hemos desarrollado un fideicomiso, un parque industrial que nace completo y eso no ha generado quizás algunos inconvenientes para poder acceder al reconocimiento oficial a nivel nacional y poder contar con los aportes para desarrollar infraestructura, pero estamos en un buen camino, hubo una muy buena gestión del diputado nacional Omar Perotti que nos está acompañando en esto y ojalá podamos tener pronto la buena noticia de nuestro reconocimiento al parque como público, porque eso, insisto, nos va a permitir acelerar el desarrollo de la infraestructura. Una cosa no menor, tener el apoyo económico de muchas pymes, que con sus ahorros y la confianza en esta gestión municipal formó parte de ese fideicomiso, un hecho concreto y real aportando parte de sus ahorros y que hoy tienen toda la esperanza. Mauricio, ¿nos vemos esta noche? Por supuesto y muy agradecidos de que hayan elegido a Esperanza para compartir este evento tan simbólico del potencial productivo de toda esta región. Ana, con más protagonistas en este caso, los representantes de la industria del mueble.